Todos sabemos que el Atlas femenil en la actualidad es quien termina dando la cara por el equipo rojinegro. El equipo de Fernando Samayoa se ha mantenido de manera constante en ser protagonista de la liga femenil y parece que dentro de poco podrá estar más cerca de llevarse el título de liga. Pero me creerías si te dijera que hubo una temporada donde todo lo bueno que acabo de decir estuviera completamente alejado del cuadro rojinegro? Un torneo que la mayoría de los aficionados rojinegros que apoyan al Atlas femenil quisieran aparentar que nunca sucedió. Así que sin nada más que decir, conozcan al Atlas de Susana Gutiérrez, la peor versión del Atlas femenil. De cara al clausura 2018, Atlas se ha preparado para encargar su segundo torneo de liga femenil de la mano de la joven entrenadora Susana Gutiérrez y ahora con Jorge Rodríguez como su auxiliar técnico. Y con casi todo el plantel del primer torneo, a excepción de una baja bastante llamativa y era la baja de la goleadora rojinegra Alicia Cervantes, que a pesar de tener contrato con el equipo rojinegro no entraba más en los planes de la institución. Todo esto se convertiría en una bomba que no tardaría en estallar para mal dentro del conjunto rojinegro. El conjunto rojinegro inició de manera prometedora al derrotar de manera contundente a Santos femenil por el marcador de 4x2. Parecía que Atlas no necesitaba a Alicia Cervantes, parecía que con Mayra Santana y con Marixa Maldonado la baja de licha estaba cubierta, o eso se creía, pero vaya que estaban equivocados. Luego de las declaraciones de Alicia acerca de su salida del club rojinegro, este sería el comienzo del fin. Atlas no dudó en cortar la cabeza de Jorge Rodríguez para reemplazarla con Martín Casas. Y el conjunto rojinegro cayó en picada, ya que no consiguió ganar los siguientes 11 juegos. Con un ataque casi nulo, la joven entrenadora Susana Gutiérrez fue tachada de estar muy verde para una liga profesional, no solo por los medios, sino por el mismo club. De repente das una opinión y primero dudan, ¿no? Así como, ¿estará diciendo lo que es? No sé, es el sexismo. Y es que la verdad, el estilo de juego de Susana Gutiérrez era muy anticuado para un equipo con velocidad, ya que trataba básicamente de buscar el pelotazo adelante y a ver si se podía hacer una jugada ofensiva. Obviamente te das cuenta por qué fracasó el Atlas en dicho torneo, ya que obtuvo dos victorias, un empate y once derrotas, convirtiendo a Susana Gutiérrez en la peor entrenadora del Atlas femenil hasta ahora. Y esto no es por atacar a Susana ni nada de eso, pero desgraciadamente su trabajo con Atlas no fue bueno. Entonces se me está catalogando de la niña inexperta, chiquita, que no sabe ni qué onda. Luego de que Atlas hiciera oficial de que el proyecto de Susana Gutiérrez no continuaría, Atlas ya buscaba a alguien que pudiera hacer resurgir a unas rojinegras que estaban sin rumbo y decidieron contratar a un entrenador experimentado en formación de jugadoras y jugadores de un colegio llamado Once México, muy conocido aquí en Guadalajara, de nombre Fernando Samayoa. Y creo que todos conocemos actualmente el trabajo de Fernando Samayoa. ¿Cómo me da? ¿Me va mal? Entonces soy la inexperta. ¿Me va bien? Uf, la promesa, ¿sí sabes? Y bueno amigos, esto fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compartan este video con sus amigos, no olviden suscribirse, siganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden, mil veces arriba el Atlas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!